Estamos en directo para el NewsCostefo. Quiero que nos expliquen esta forma operandi de ustedes ahora desvalijando los carros a plena luz del día. ¿Tú por qué sabes que yo estoy desvalijando los carros? El carro es mío. Estamos viendo ahorita mismo un desvalijamiento en vivo. ¡Uy! Silva aquí como lo estás viendo, alias el abuelo, que está desvalijando un carro. Vamos a preguntarle cómo hace las piezas, las vende por internet. No, no, ¿por qué voy a vender las piezas si todo eso es mío? Yo no estoy vendiendo piezas. ¿Por qué tú me estás diciendo? No, pero estamos viendo que está desvalijando este carro, ya que le quitó, le quitó los asientos. Nada, no le quitó asientos ni nada, estoy deslimpiándolo apenas. ¿Por qué tú vienes a decir que yo estoy desvalijando el carro? No, pero estamos viendo un robo en vivo. ¡Uy! Ya es el abuelo. ¿Por qué tú me estás acusando en eso? El carro es de él porque ya se lo robó, Silva, ya está desvalijando. ¿Por qué tú tienes que hablar? ¿Hace cuánto lo...? ¿Qué me tienes que estar acusando? ¿A dónde se lo robó? ¡Ay! No, yo no me lo robó, ese carro lo compré, eso es mío. ¿Por qué tú me estás obligando a que me está diciendo que el carro es robado? ¿Por qué le desarma las piezas? ¿A dónde las va a vender? Estoy limpiando, no las estoy vendiendo. ¿Tú no lo ves? Está limpiando para posteriormente venderlas. ¡Ay! No me acusen de esa manera. No me acusen. Alías el abuelo, si lo viene a la cara, Silva, a desvalijar. ¿Para mí de tu muñequera? Calmese, por favor, de pronto, no vaya a coger una llanta o algo ahí. No, ¿qué llanta voy a coger? ¿Por qué? Si eso es mío. Ya es de él porque se lo robó. No, yo no me lo robó, eso lo compré. ¿Va a vender dónde? Yo tengo para trabajar, para sostener mi sustancia. Ah, también mete sustancia. Señor, no, señor, no me acusen de esa manera porque... ¿Qué va a sacar ahí de pronto una llave o algún revólver? ¿Qué va a sacar de ahí? Si te puedo hacer un daño. ¡Corre, perra, corre! ¿Puedo hacer un daño? Haga una cosa, venga acá, solamente díganos dónde va a vender esas piezas. ¿Qué voy a vender? ¿Qué voy a vender? ¿Qué voy a vender? ¿Qué voy a vender? ¿Esto es mío? Vuelve y te digo, esto es mío. Bueno, ya dice que es de él. Lo va a poner en internet, en el mercado negro, en alguna parte. Vamos a ver, vamos... Vamos a ver, estamos en directo. Este carro es mío, vuelve y te digo. El dueño puede estar viendo. No, 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 el dueño soy yo. ¿Quiere que te lleve de dónde lo compré? Bueno, llévenos de dónde se lo robó. ¡Ay! Lo primero que le desarma un carro cuando lo roba. Le sacan el motor. Usted le saca el motor. No, 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 mentira, mentira. Esto cuando se van a robar el carro se lo roban todo completo. Trabaja en una manada, en una pandilla usted solo. Se lo robó con eso. No, no. No, tiene llanta por ahí de segunda robada. ¿Cómo, cómo? Llanta de segunda robada por ahí. ¿Un cliente? ¿Tú sabes que yo me la robó? ¿Tú sabes que yo me la robó? ¿Tú sabes que son robadas? ¿Qué vas a sacar ahí? Mire, es que lo estamos viendo, lo estamos grabando. ¿Tú sabes que yo me la robó? ¿Tú sabes que yo me la robó? ¡No! Se está poniendo peligroso. Se está poniendo muy, pero muy peligroso. ¿Qué tiene ahí? No, nada, para que el hombre se quede quieto, para que no me esté acusando de lo que él no sabe. Ah, o sea, este... Sí, sí, para que me respete, para que trate de hacer ya. ¿Cómo me vas a decir que yo tengo banderamiento ya? ¿Está haciendo simulacro? Sí, sí, claro. ¿Estás así simulacro? Sí, para que se quede quieto. Cuando uno ve a un perro y le hace... Sí, para que no me trate de ratero. ¿Cómo es el movimiento? ¿Cómo es? ¿En serio? ¿Sabes que...? Venga, venga, venga. Haga el movimiento aquí de cómo es para que no le moleste en la vida. ¿Cómo es el movimiento? ¿De cuál es el movimiento? Ay, coño. Puro simulacro, pero yo no tengo nada. Yo soy un hombre serio, trabajador. Venga, quiero decirle que esto es humor, oye. Yo sé, porque yo soy serio. Yo no... Yo soy trabajador y que en realidad que yo tengo yo que me voy a poner a estar robando ni nada. Yo trabajo en lo mío. Mi carro es mío y lo que estoy ahí es limpiándolo. Bueno, pero me gustó, me gustó la forma del simulacro. Nuevamente, ¿cómo es? Cuando alguien le dice algo. Había metemono de los mismos creadores de cuando viene un perro y coges una piedra imaginaria y le dice... ¡Echo para allá, hombre! Ahora es el metemono del fierro. Del fierro, del fierro. Cuando alguien le dice algo. ¡Ay, santo en el nombre de Jesús! Si estabas aburrido antes de sintonizar el reventón de la mañana, quédate aquí. Pero si quieres regresar a la monotonía donde estabas, ¡dale!